¿Cómo están ustedes? 305-400-0670. Qué bueno que me acompañen esta mañana nuestro musicólogo, Eloy Cepero. Eloy, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, padre. ¿Cómo estás? Feliz aquí de estar contigo en este martes 7 de mayo. ¿Cómo te sientes? Yo, del ovejón, poniéndome más joven cada día. Esa es la actitud. Oye, me da, me dicen que estuvimos en la sesenta reunión de... ¿De qué? ¿De qué? Ahí está Eloy. Eloy, ¿qué te pasó? Sí, sí, estoy en el aire. Déjame decirte que nosotros celebramos la reunión de los sesenta años de graduados de Cone de Boja de School. y los que mejor estábamos, éramos los atletas tú me oyes exacto, seguro los atletas eran los que mejor estaban los demás estaban hechos leyes todos hay una razón hay una razón por eso, hay que mover el esqueleto no, no, y que los atletas siempre mira, los atletas no eran fumadores ni eran tomadores y entonces te mantienes mucho mejor definitivamente definitivamente, me encanta eso me encanta eso oye, tengo una doble tengo una doble se oye una doble voz ahí sí, sí, seguro que hay un problema con el teléfono pero no te preocupes, seguimos adelante cuéntame qué es lo que tenemos cuéntame qué es lo que tenemos hoy, Eloy hoy traemos a la más grande bolerista de América Latina ya tú sabes, y de Santiago de Cuba no, no, ahorita ahorita y de Santiago de Cuba es la cosa Santiago de Cuba, déjame decirte que esta ha sido la mujer que más, la primera mujer que vendió más de un millón de discos más de un millón de discos en Miéntenme, que es la primera canción que les traigo de Chamaco Domínguez Alberto Chamaco Domínguez sí, sí, sí háblame un poquito de Olga Guillo porque es una historia interesante Olga Guillo como tú dices, gran bolerista de América Latina muy, 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 muy cubana muy reconocida en el mundo entero pero pasó la mayoría la mayoría de su vida la pasó en México bueno, cuando ella sale de Cuba en el 60 que la saca bueno, fíjate ella sale con una visa que le consigue Rómulo Betancourt para Venezuela y de Venezuela ella sí ella ella la sala no te estamos escuchando bien Eloy va y viene va y viene bueno, sí, no, es que hay alguien hay alguien ahí no tiene el radio no tiene el radio encendido, ¿no? no, no, hay un doc doble talk cuando yo hablo te oigo lo que dije previamente sí, eso es un delay hay que ver ahí que podemos hacer para el grande eso quizás vamos a entrar Eloy por otra línea Otón quizás por otra línea podemos entrar no ya, ya ¿qué estás usando Eloy? ¿tu teléfono normal? mi celular normal ya, ya y es que estoy sí vamos a vamos a escuchar la primera canción de hoy Eloy cuéntame ¿cuál es la primera que tienes ahí? miénteme el chamaco Domínguez uno de los grandes compositores sí sí el chamaco Domínguez vamos a escuchar esto voy viviendo ya de tus mentiras sé que tu cariño no es sincero sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero me resigno me resigno porque sé que pago mi maldad de ayer siempre fui llevada por la mala y es por eso que te quiero tanto macidazo a mi vivir la dicha con tu amor mentido miénteme un eternidad que me hace tu maldito feliz nació en el 1923 vivió aquí en Miami Beach en el 2010 aunque vivió como dije antes en México en México muchos años muchos años era santiaguera la reina del bolero Santiago de Cuba no cabe duda que tuvo tremenda carrera una tremenda tremenda figúrate que ella la abría a los Hilton todos los Hilton que se abrían desde Filipinas a Hawaii a todo en el en el en el en el en el ella iba con Hilton en el avión y ella abría toda esa que eso muy poca gente lo sabe yo compartí mucho con ella y fui con ella a Israel también tú sabes fui bueno me regaló varios de sus discos originales también y déjame la figura más importante que en el bolero que ha dado América Latina el padre era catalán bueno los padres ambos catalanes judíos exactamente se mudaron se mudaron a Cuba el padre fue sastre la madre costurera costurera ella nació en Santiago de Cuba la familia se mudó para La Habana cuando ella tenía 5 años y decían que era la madre una mulata muy linda muy linda y entonces imagínate ella y la hermana también la hermana Ana Luisa era era un dúo la hermana Quillot no la hermanita Quillot así comenzaron ella también y de verdad que ella cuando cuando ella finalmente ella empieza ella empieza a cantar con el cuarteto de Isolina Carril y cuando Facundo Rivero la oye se la lleva le dice tú deberías tratar este nightclub y se la lleva para para un nightclub creo que era el Sierra y la trata y cuando el mismo la y le consiguió trabajo y desde ahí comenzó la carrera de ella trabajando en los clubs bueno y después cantó en todos los clubs de Cuba y en toda la ciudad de América Latina y tengo entendido que a Miguelito Valdés se la llevó para Nueva York Miguelito es la que la llama y la y la se la lleva y la hace grabar en el en el sello deca deca ella graba ella graba esta canción de José Antonio Méndez ¿cómo se llama la canción de Stormy Weather no no Stormy Weather la graba no Stormy Weather la graba con Puchito aquí en 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 la Panar ella la grabó pero imagínate eso fue en 46 el hoy eso fue en 46 hay oído muchísimo si si ella la la canción era de la de José Antonio Méndez ay ahora no me sale la canción no me acuerdo pero la más importante José Antonio Méndez y entonces ella regresa a La Habana y la Panar la graba con Stormy Weather que pegó muchísimo también y de ahí ella bueno imagínate ya Facundo se la lleva no para el cielo se la lleva para el Zombie Club y ahí es donde ella comienza como solista me acordé de la canción era La Gloria Eres Tú de José Antonio Méndez la graba en la década exactamente y entonces es que son tantas canciones que a veces se me traba un poco en el cerebro pero déjame decirte ella fue más cubana que ella nadie ella ella mandó a sacar a la gente a los embajadores de Cuba que fueron a ver el teatro y la gente se empezó a decir que se vayan que se vayan y se fueron se fueron que íbrense y cantó por primera vez y de ahí en adelante que te voy a decir fue seleccionado la mejor cantante de Cuba bueno ella hace ella y Fernando Bueno y Benny Morea hacen Cuba canta y baila que porque no tenían dinero para y entonces cuando van a quilar en el Teatro América le dice el hombre bueno ustedes tienen dinero no tenemos mucho dinero pero vamos a hacer el evento bueno no solo que estuvieron seis meses allí en el Teatro América sino que recorrieron toda Cuba con Cuba canta y baila increíble y después en el 58 imagínese el año antes de la tragedia cubana se fue por toda Europa cantó en Italia en Francia en España en Alemania cantó con Idis Piaf que es la cantante más importante en el mundo en esa época y Idis Piaf ella la trajo a La Habana y cantó en La Habana también porque La Habana era el centro de todo el mundo todo el mundo quería venir a cantar a La Habana tenía su casa en Cuba su casa en México pero finalmente en el 62 dice me voy de Cuba para siempre me voy yo no voy a estar aquí y bueno y se estableció en Venezuela un tiempo bueno si Rómulo Betancourt le da la visa para que vaya para Venezuela y de ahí ella cantó en dos o tres lugares pero verdaderamente ella estaba buscando México porque México era después de Cuba el lugar más importante para la música sobre todo para las canciones y ahí ella hizo toda su vida se llevó a la hija muy jovencita tenía ocho meses cuando salió de Cuba tú sabes que ella la cogieron presa también en Cuba y después que la cogieron presa dice yo me voy de aquí y arrancó y se consiguió la mesa por mediación de Venezuela y se va de Cuba y más nunca regresó jamás y cada vez que podía atacar al gobierno de Cuba lo atacaba bueno después le tocó ir a Israel a Japón a Japón recibió muchos premios reconocida como la mejor la mejor bolerista cantante de América Latina y ya tú sabes en todas partes carneguijol en todas partes recibió dice Rafael que la manera de usar las manos la aprendió de Olga Guillo y muchos de los artistas también dice que la manera con que ella la interpretación de ella era tan increíblemente bueno que le pusieron Olga de Cuba y después vaya se le quedó el sello el velorio de ella aquí fue muy grande todo el mundo se acuerda yo creo que tú estabas ahí también padre aparte que después la misa fue en St. Michael me acuerdo que muy amiga de Celia Cruz obviamente fue madrina de José José imagina y ayudaba a todos los cubanos en Miami Beach porque ella de vez en cuando pasaba por acá por Miami Beach yo estuve en el apartamento de Miami Beach un apartamento muy bonito que tenía ella en Miami Beach ella ayudaba a todos los cubanos tú no sabes a quién le consiguió ella el primer a Julio Iglesias cuando llegó a México que nadie lo conocía y ella se lo presentó a otro mundo y Julio se convirtió en la figura que es hoy en día que todo el mundo lo conoce una mujer increíble fuera de liga fuera de liga señores hoy estamos hablando de Olga Guillot una leyenda musical cubana 305-400-0670 ¿cuál es la otra canción que me trajiste Eloy? La noche de anoche que se supone que se la haya sacado René Tusset cuando cuando ella tuvo un romance con René Tusset y nace su hija entonces René él escribe esta canción según las malas la hija la hija usa el nombre Olga María Tusset y yo exactamente y siempre se lo dice y se lleva muy bien con las hermanas ella hace esa canción una belleza la noche de anoche escucha las letras de esta canción vamos a escucharla la noche de anoche de anoche que noche la de anoche la noche de anoche tantas cosas de momento sucedieron que me confundieron estoy aturdida yo que estaba tan tarantilla disfrutando de esa calma que nos deja un amor que ya pasó que tú estás haciendo de mí yo estoy sintiendo lo que nunca sentí es muy profundo mi deseo de ti te lo juro todo es nuevo para mí la noche de anoche revelación maravillosa que me hace comprender que yo he vivido esperando por ti me encanta eso y las letras de René tú sé yo lo conocí bien que compartía hasta morcelo estuvo en mi casa también déjame decirse ese tipo estaba fuera de liga también a él le grabó todo el mundo perry como todos los grandes artistas como compositor nadie mejor que eso me encanta bueno vamos a hacer una pausa breve escuchar las últimas noticias y regresamos para que ustedes puedan saludar a Eloy se espero directamente y escuchar la voz de la legendaria Olga que nos acompaña hoy con su música y su talento un amor que ya pasó que tú estás haciendo de ti ya estoy sin no se vaya enseguida regresamos la nueva poderosa que no se haya Gold has outperformed stocks and bonds since the turn of this century And with everything going on in the world today It's really no surprise Join the thousands of other concerned Americans Who are learning how they can diversify and protect their savings With a free 2024 gold and silver kit From the top rated precious metals company Goldco Goldco is offering all qualified customers Up to $10,000 in bonus silver While supplies last Call Goldco today at 855-GOLD-IRA That's 855-GOLD-IRA Planet Oat milk is rich and creamy Has 0 grams of sugar in Planet Oat unsweetened varieties And is an excellent source of calcium With vitamins A and D You should visit planetoat.com for more Because there's so many good things It's hard to fit them all in this short commercial Hear that? That's the sound of your life Perfectly imperfect Beating in rhythm to the world you've created But every time you drive after drinking Music gets drowned out Your life sounds pretty great Don't let a buzz ruin it Buzz driving is drunk driving Don't drive buzzed A message from Nitsa in the Ad Council Consigue tus entradas hoy en SoFloBoatShow.com Nuevas tarifas de inmigración Las últimas leyes Y toda la ayuda que necesita Para evitar una deportación Miércoles a las 11 y 30 de la mañana Escuche su guía de inmigración Con la abogada Elizabeth Amarán Para mayor información Tres cero cinco nueve tres uno treinta y cinco cero cero Y ahora desde el centro de noticias de la Nueva Poderosa Eduardo Alemán Comenzamos esta entrega de noticias en la Nueva Poderosa 670 Estos titulares son presentados por la Nueva Poderosa Un joven de 17 años Que conducía una motocicleta Muere en un accidente cerca del Dolphin Mall En Estados Unidos Los manifestantes pro-Palestina Enfrentan restricciones de expresión Y consecuencias legales Vamos a Ucrania Que detuvo a dos militares Implicados en un complot ruso Para asesinar al presidente Volodymyr Zelensky Y el embajador israelí en Naciones Unidas Pide a Estados Unidos cortar la financiación Si se aprueba el Estado Palestino Amigas, amigos Recuerden que estas informaciones serán ampliadas en detalle Más adelante en la Nueva Poderosa Les habló Eduardo Alemán Muy buenos días, amigos Gracias por estar con nosotros Les saluda el padre Alberto Coutier Y para mí es un placer siempre compartir con todos ustedes Este programa especial en el cual nos ponemos a recordar para volver a vivir Qué cosas tan lindas se escuchan aquí, ¿verdad? Bueno, como ustedes saben, está el maestro con nosotros Está nuestro querido amigo Eloy Cepero Que está aquí con nosotros hoy compartiendo con nosotros todo esto y mucho más Eloy, estamos hablando hoy de la gran Olga Guillot Y yo no puedo creer que ya han pasado ya casi 14 años de su muerte Increíble cómo se va el tiempo Cómo se va el tiempo Cómo se va el tiempo Fue un gran talento nuestro Tenemos que decirlo así Ella iba a comer y a almorzar a Versailles Y le daba besos a todo el mundo Se paraba, lo saludaba Era para ser una figura tan importante Ella era una mujer bien humo Así como era Celia Cruz también Qué bueno, qué bueno poder saber eso y poder hablar de eso Vamos a hablar claro, qué les parece con nuestro querido Eloy Cepero 305-400-0670 305-400-0670 Estamos hablando claro Buenos días, adelante Buenos días Buenos días Hola, buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Bueno, ¿con quién estás hablando? Hay dos personas en el jardín Estás hablando con dos personas Muy buenos días Adelante, buenos días ¿Aló? Hola, buenos días Adelante ¿Aló? Buenos días Adelante Muy lindo su programa Gracias ¿Aló? Sí, sí, habla, habla Pero estaba llamando Pablo Alberto Primera vez que llamo Pero estaba llamando Porque las 6.70 No sé por qué no se oye No lo puedo oír Ah, ¿no entraste por las 15.50? No, es que mi radio no tiene 15.50 Sí, todos los radio tienen Si tiene radio, tiene 15.50 Sí Si tiene radio, entra a 15.50 Sí Pero el 15.50 por el AM Sí, pero tú le das al dial Al dial hasta que llegue Sigue para adelante Sigue hacia la derecha Pero me he cansado de buscarlo Y no hay manera que lo encuentre Si tú no lo oyes por las 6.70 Lo oyes por las 15.50 En mi casa también tenemos ese problema A veces no entra por las 6.70 Pero me entra por las 15.50 Sí Y no hay manera de que entre También que se oiga No sé qué le pasa Que se mete Cuba ahí Y no entra a las 6.70 Digo, ay Dios mío ¿Pero qué es esto? Ellos son terroristas Todavía estamos Todavía se está trabajando En las torres, señora Recuerde que estamos en un proceso De pintarlas todas Y de actualizarlas Así que Tienen que apagar Apagar la potencia Para poder hacerlo Claro, claro Estoy loca por oír Yo vivo y muero lleno Y no hay manera que pueda entrar Y estoy desesperada Digo, ay Dios mío ¿Pero qué le pasará? Dale el dial hasta la 15.50 Sigue hacia la derecha Y tú vas a llegar Vas a llegar a la 15.50 Sí A la 15.50 A la 15.50 Sí 15 15.50 Muy lindo su programa Te espero Gracias, señora Gracias por oírnos Muy bello Bello Nos encanta que estés con nosotros Y a mí me encanta Compartir con el padre Aprieto mucho Me da buenos consejos Para portarme bien y todo Sí, señor Y me recuerda mucho mi tiempo Yo cantaba mucho Y esas canciones Eran mis canciones Ya, ya Tú sabes La canción de mis canciones Oh Por ti La luz Vamos Vamos con otra 305-400-0670 Buenos días Estamos recordando Y volviendo a vivir Adelante ¿Aló? ¿Estás en el aire? Buenos días Adelante ¿Estás en el aire? Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días También Padre Alberto Gracias No, Olga Guillo Era una buena Artista Yo sé que era una buena Artista Yo cogí sus canciones También En mi tiempo También Y Y bueno Usted Usted dijo que ella Que ella Lleva mucho a Julio Iglesia Y después Ella Sí Sí Cuando Julio Llega a México Sí Y después Julio Llega a la isla de aquí Viviendo Y se fue Porque ahí se había Muchos jugadores A la isla de él Terrible Porque en mi vida Siempre he vivido Me he vivido Ayudando a todo el mundo Y Dios me ha abierto Todos los Todos los caminos del mundo De verdad que sí Bueno Que se puede Bueno Que se puede Espera que no quiere A un hijo de él Imagínate Imagínate Sí Si no quiere A un hijo de tuyo Imagínate 305-400-4670 Vamos a hablar claro Estamos hablando De Olga Guillot Buenos días Adelante Adelante Buenos días Sí Buenos días Para el resto Y compañía Sí Olga Guillot Olga Guillot Para mí Fue una gran artista Y también Una gran patriota Creo que fue Una de las artistas Más patriota Que tuvimos en el exilio Es verdad Aquí en el exilio Tenemos artistas Que tienen dinero Y eso Y se cogen dinero Para financiar Esta campaña De Obama Y incluso Hasta para que Soltaran los 5 pías No voy a decir El nombre de ese artista Todo el mundo sabe Que en su casa Se recogieron 2 millones de dólares De una familia Muy famosa Y latimosamente Se le dio 2 millones A la izquierda A Obama Para que Entre ellos El acuerdo Lo que se hizo Era soltar Los pías 5 pías Y para que Obama volviera A ganar Su segunda selección Eso a mí no se me olvidó Eso fueron unos Cubanos Y entre ellos Participaron En esa recogida De dinero En esa movida Estuvo participando Muchos cubanos Empresarios Todo el mundo sabe Todo el mundo sabe Toda la Yo creo que Se metieron Ese día Con la familia Obama En esa casita Allá en Miami Todo el mundo sabe Esa historia Yo no voy a decir Nombres Para que no No es una casita Es una casota Una casotona Una casotona Es una estrategia Y eso es lo que va a hacer Para arriba Y dice que Él habló con Trump Y Trump dijo Para arriba Y espérate que yo llegue Acaba Te van a mandar A Brink Te lo van a mandar Cinco y de veces Para que pare Porque ellos pensaban Que te iban a hacer un atentado Y después te iban a parar Bueno yo creo que Oye yo creo que Ha hecho bastante comentario Vamos a darle un chance A las otra gente De oír un poco de música Te agradecemos mucho Es que no pueden descansar De la política Ni cinco minutos Señores Hay que descansar un poquito Refrescar la mente Vamos a recortar Te van a enfermar De los nervios Sí, sí 3, 5, 4, 100, 0, 6, 70 Buenos días Estamos hablando claro Con Eloy Cepero Adante Bueno Buenos días Buenos días Muy buenos días Buenos días Qué bueno que esté En el aire ahora Porque hace rato Que estoy llamando Y no puedo entrar Pero mira Yo tengo una anécdota Como bien y yo Yo había salido De mi escuela Unos días De un internado Y estaba anunciando Una goma Que no se llama Una agullida Estaba parada Cerca donde yo estaba Y me vio a mí Yo tenía como Dos Unos Tres Catorce Quince años Y me cogió por la mano Y me dijo Párate alante del carro Porque tú Es una muchacha Muy linda Estaba en 116 libras Y entonces Ella anunciaba Y yo tenía que Moverme alrededor del carro Y es una de todas Estaba tan bonita Era linda Era linda Tenía unos labios Bellos Bellos Y yo me di una alegría Y cuando llegué a mi casa Me dijeron Tú saliste a la televisión Y yo me sacó Ahí Pero qué bien Pero qué bien Lucía Y siempre Recuerdo Uno de los recuerdos De ella Ella tiene un apartamento Aquí por la Por la 88 Creo Aquí en Con Exactamente Por ahí mismo era Ahí mismo era Yo estuve en el apartamento De ella Pero hay dos Tones que se cayeron Creo que la que no Libre fue la que Ella no se cayó Pero yo tengo La amiga El primo De él Que me contaba La historia De ella Ella sí Fue una muchacha Muy noble Muy buena Me abrazó Y me sentí Orgullosa Y estoy orgullosa De que usted Nos haya alegría Dentro de todos Los desgracias Que tenemos Me encantaría Que un día Que hiciera Un programa De Roberto Lo vamos Lo vamos a traer Yo lo tengo listo Para traerlo pronto ya Tú sabes Que a mí me encanta Ese es uno De los más grandes De Cuba Sí Él tiene una canción Que adoro Adoro Sí De Manzanero Sí Yo se la voy a traer Porque ya yo lo tengo preparado Bueno Porque Padre Vámonos con Vete de mí De los hermanos Espósitos Argentinos Para que usted Venga Vamos a escucharlo Vete de mí Me encanta Tú Que llenas todo De alegría Y juventud Que ves fantasmas En las noches Detrás luz Y oyes el canto Perfumado del azul Ven de mí No te detengas A mirar Las ramas muertas Del rosal Que se marchitan Sin dar flor Mira el paisaje Del amor Que es la razón Para soñar Y amar Yo Que ya he luchado Contra toda la maldad Tengo las manos Tan desechas de apretar Que ni te puedo sujetar Vete de mí Seré en tu vida Lo mejor De la neblina Del ayer Cuando me llegues A olvidar Cómo es mejor El verso aquel Que no podemos Recordar Qué lindo está eso Pero qué belleza Pero fíjate Cómo ella cambia La voz De fuerte A bien Bien Suavecita Una manera De interpretar Que muy poca gente La podía hacer así Tremendo Tremendo eso Oye Estos argentinos Son tremendos Compositores Lo mismo Te escriben Te escriben tango Que te escriben Unos boleros Espectaculares Eso está precioso Precioso Señores Recordando hoy El gran legado De Olga Guillot Y yo me imagino Que una Un artista Como esa Eloy Eso es irrepetible En el mundo Irrepetible Ella es irrepetible Se le acruda Es irrepetible Y ven Y ven Son irrepetibles Cualquiera De esos tres Son irrepetibles Es increíble Es increíble Pero es la realidad Señores Todo el mundo Todo el mundo Es especial Dios ha creado A cada persona Es especial Y todos somos Diferentes Lo que no Todo el mundo Llega Donde llegaron Ellos Tampoco Son muy pocos Los que llegan Ahí Definitivamente Ay señores 305-400-0670 Estamos hablando Claro Con Eloy Cepero Los que quieran Compartir en el Programa de hoy Sepan que Aquí están todos Bienvenidos A compartir En este programa 305-400-0670 Hablando Claro Buenos días Hola Buenos días Sí Bueno Buenos días Y buenos días Ahí al Señor Cepero Ahí Gracias Cepero A veces Yo lo entiendo Son tantos Artistas Con una calidad De Música De Talento Que a veces A uno A uno Uno se lo Olvida Yo me acuerdo Que yo Cuando tenía 7 o 8 años Bueno Ahí los tíos míos Que hacían La fiesta Y el ron Y la música Y bueno Ahí en el patio Ahí Y bueno Cuando eso Contreras Benny Ñico Membiela Ñico Saquito Bueno Toda esa gente Ya después Bueno Desgraciadamente La Bueno La orquesta Aragón Que Yo me puse Los otros días Me puse A planear Para el futuro Y hay tantos Músicos Que si Padre y yo Seguimos juntos Tenemos por lo menos Dos años Que cantidad De gente Y de grandes artistas Es increíble Oye Sefero ¿Cómo se llama? Y ya después Bueno Oye La orquesta Aragón Que Como los Iraqueres Que me gustaba Que no me No me gustaba Por otro lado Esa gente Porque Muchos de ellos Se tiraron Para lo que es Comunismo Y eso Pero Me refiero A lo que es La música Y Tiene que ponerle Ahí A padre A padre Alberto Sepero A Lino Borges Vida Consentida Y Pónmele ahí La Lupe Que le va a gustar No La Lupe Viene hoy La Lupe Viene hoy Pero Ya A Lino A Lino Borges Ya yo lo he tocado Pero lo voy a volver A traer otra vez Porque Vamos 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 Esa es mi Segundo Cantante No 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 ha puesto Vida Consentida Esa es la canción Más importante De él Es la canción Más importante De él No No Preciosa La canción Los 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 Hasta cuando llegaremos Vaya Es Interminable Bueno Bueno Gracias 305 400 06 70 Estamos hablando Claro Buenos días Adelante Buenos días Buenos días Padre Alberto Dios lo bendiga Y hace Pero Todo está Bien Si Estamos viendo Lo mejor Adelante Pero te hice Algo aquí Porque yo siempre Componía Pero Te hice Algo Para agradecerte El servicio Que nos Presta Yo hago Muchas Canciones Dice Esta la Puedes Hacer Hoy Me he Sentado En mi Sofá Recordando Como el Tiempo Ha Pasado Dejándome Su Soledad A Mis Mejores Amigos Que se Han Hido Y Lo que No Han Vuelto Más De Mi Juventud Perdida Y Mi Vejez Que se Vaya Ilusiones Y Sueños Perdidos Hoy Me ha Recordado Ese Pero Esa Esa Cuando se Me iban Pidiendo Los Amigos Y se Me iban Yendo Las Amistades Yo Me senté En un Sofá Y Dije Hoy Me he Sentado En un Sofá Recordando Como El Tiempo Ha Pasado Dejándome Su Soledad A Mis Mejores Amigos Que se Han Hido Y Lo que No Han Vuelto Ya Más Y Así Es una canción Recordando La Juventud Yo Bueno Escucha Escucha Le voy A decir Algo Fidel Castro Perdón Se termina En Afro Rus Es el Apellido Y Termina En Se Metieron Con Natan Ya Un Gato Que Lo que Más Se Parece Que Hace Oye Gracias Te fuiste Te fuiste Bien lejos Oye Te fuiste Te llego A gato Oye Ya te sabes Oye La gente Es increíble Gracias Gracias Por tu llamada Increíble 305 400 06 70 Adelante Hablando Claro Hola Buenos días Buenos días Hablando Claro Padre Déjame Hacerte Un comentario Decía José Ignacio Rasco José Ignacio Rasco Decía Que los Cubanos Tenían Un discurso Siempre En el Pulsillo Preparado Para sacarlo En cualquier Momento Y Nicolás Quintana Decía Que Todos Los Cubanos Se Creían Que Eran Compositores Y Cantantes Es Verdad Es Verdad Sí Sí Qué Gracias Está Eso Ay Señores Bueno Vamos a Seguir Hablando Claro Con Nuestros oyentes Al 305 400 06 70 Después De esta Pauta Regresamos Vamos a Ver Cuál Es la Próxima Canción Que Tenemos Antes del Corte Como Te Atreves Fran Domínguez Es una De las Canciones Más Lindas Que Escribió Fran Domínguez Me Encanta Adelante ¿Cómo te atreves a decir que me olvidaste? ¿Cómo has podido pronunciar tu decisión? Si cuando se quiere como yo te quise tan violentamente guardará tu mente un recuerdo grato para mí ¿Cómo te atreves a insinuar que ni te acuerdas de aquellos besos que yo inventaba para ti? Pregúntale a tu corazón sinceramente ¿Cómo se siente? Pregúntale a tu corazón Pregúntale a tu corazón ¿Cómo se siente? Lejos de mí Pregúntale a tu corazón Consciente Consciente Te contestará Que tú has mentido Porque has vivido Preguntando por mí que bueno poder compartir señores en vivo y en directo con nuestros amigos oyentes y con nuestros expertos ahora está conmigo el doctor René Rodríguez experto en implantes buenos días doctor ¿cómo estás? Buenos días doctor ¿cómo estás? Ay no bueno lo que sí sabemos es que tenemos buenas noticias para todos nuestros oyentes y siempre que viene el doctor René Rodríguez a estar con nosotros tenemos buenas noticias aquí no se pueden perder esta presentación que les vamos a hacer en este momento porque todos en algún momento tenemos esta necesidad todos en algún momento tenemos que preguntar y ver qué es lo que vamos a hacer cuando ya los dientes cambian cuando las cosas cambian por eso el doctor René Rodríguez me acompaña ahora de estar doctor ¿cómo estás? Muy bien muy bien padre siempre contento de oír su voz de usted y por supuesto su audiencia gracias gracias por eso óyeme háblame háblame claro de este rollo de los implantes cuando la gente escucha la palabra implante dice procedimiento complicado cirugía ¿qué nos dice usted doctor? Sí padre mucho muchas personas muchos los pacientes cuando oyen la palabra implante se imaginan automáticamente lo peor ¿no? porque usted sabe que uno habla con el otro y siempre le pintan lo peor de los implantes dentales y cuando en realidad no es así porque la cirugía de los implantes dentales es la cirugía más corta que hay en cuanto a los procedimientos quirúrgicos una cirugía que tan solo en 15 minutos se colocan de uno a dos implantes dentales y el paciente incluso puede volver ir a trabajar el mismo día o el día siguiente eso es increíble porque la gente dice pero el doctor lo hace sonar muy suave pero no señores así es la tecnología ahora ha avanzado a ese nivel háblame un poquito doctor cuando te dicen mira tú no tienes hueso tú no puedes ¿qué le dices a la gente sobre la importancia de buscar una segunda opinión? como usted bien lo mencionó padre la tecnología hace posible hoy en día que todo se facilite ahora ya hoy en día no no es como antes que nada más de mirar el hueso pues el doctor a veces tenía duda en poner el implante dental o no todos esos pacientes que le han dicho no yo les exhorto a ellos que busquen una segunda opinión y si es aquí en mi oficina pues bienvenido y como muchísimo gusto porque para saber si el paciente es candidato o no para los implantes dentales se necesita tomar un scan que es una radiografía de alta magnitud es una radiografía de alta tecnología donde se ve el hueso en vivo ahí es donde uno puede diseñar el caso y ver si el paciente tiene hueso suficiente o no para implantes dentales que la buena noticia padre aparte de todo esto es que un 95% de los pacientes si tiene hueso sí y parte de la cosa es que tú no puedes decirle a una persona no tú no tienes hueso si tú no has tocado ahí no has visto ahí y no has tomado este esta radiografía especial de esa máquina que tú tienes ahí en la oficina yo he tenido el gusto de verla varias veces lo importante es que llamen tienen que llamar para para aprender sobre esto y yo sé que el equipo de ANR Dental los va a recibir ustedes con mucho cariño y les van a dar toda la información que ustedes necesiten en este día así que ANR Dental en Hialeah señores son sus amigos que siempre les van a ayudar en todo lo que tiene que ver con los implantes llama ahora 305-883-4880 305-883-4880 para hablar claro sobre este tema tan importante y es el tema precisamente de tus dientes de tu salud no pierdas esta oportunidad llama a la oficina del doctor René hoy en el día de hoy dile yo hablé con el escuché al padre Alberto ahí en la poderosa lo escuché hablando con el doctor René Rodríguez y quiero una cita especial para atender a ver qué es lo que puedo hacer yo con esta caja floja qué puedo hacer hay todo tipo de pagos también doctor háblale a la gente brevemente sobre el problema de la plata que siempre nos preocupa claro claro Pablo delgado también como usted mencionó aquí en nuestra oficina nosotros tenemos tenemos el financiamiento normal a través de los bancos pero si el paciente por cualquier motivo el crédito usted sabe hay problemas no se preocupen nosotros si no si tienen crédito o no tienen crédito no importa nosotros aquí en la oficina internamente en nuestra oficina tenemos plan interno o sea nosotros mismos le damos facilidad a los pacientes de que ellos se lleven su tratamiento y poquito a poco pues lo vayan pagando ya lo saben señores en el doctor René Rodríguez les ha hablado es el 305-883-4880 305-883-4880 llama ahora date un favor alguien que te va a ayudar de verdad 305-883-4880 doctor gracias por estar aquí gracias padre usted sabe que cuando usted quiera siempre puede pasar por aquí que su cafecito lo está esperando gracias no se vaya que enseguida regresamos la nueva poderosa 670 y ahora desde el centro de noticias de la nueva poderosa Eduardo Alemán vamos de inmediato con una ampliación de las noticias más importantes estos titulares son presentados por la nueva poderosa un joven de 17 años que conducía una motocicleta murió tras chocar contra una furgoneta de panel en Sweetwater el lunes por la tarde según la policía el accidente se produjo sobre las 4 de la tarde en la zona de la avenida 112 del noroeste y la calle 20 unas manzanas al noreste del Dolphin Mall la policía dijo que la mujer de 29 años que conducía la furgoneta permanecía en el lugar el informe del tiempo es presentado por el Weather Center y la nueva poderosa 82 grados la temperatura en Miami en minutos regresaremos con la ampliación de esta y otras informaciones en la nueva poderosa la nueva poderosa 670 también se escucha en la 1550 AM sintonizanos y siempre sabrás lo que está pasando tenemos tiempo para una más de Olga Guillo para para concluir el programa de hoy así con una nota alta cuéntame que tenemos ahí de Olga Guillo Juan Bruno Notarraza que fue un compositor fue pianista de Olga por muchos años antes que Eugenio de la Osa y él escribió esta canción y la graba con la orquesta de los hermanos Castro una de las canciones más lindas de Olga vivir de los recuerdos me encanta escuchemos eso para que ustedes escuchen a la legendaria Olga Guillo sé que no puedes volver y aún te espero y que te debo olvidar y más te quiero vivir recordando el ayer es renacer tu presencia en mi ser vivir añorando tu amor es vivir de recuerdos de ti sé que no puedes volver y aún te espero y que te debo olvidar y más te quiero sé que un amor que se va es mejor olvidar pero yo no te puedo arrancar del corazón pero yo no te puedo arrancar del corazón sé que no puedes volver y aún te espero y que te debo olvidar y más te quiero y más te quiero sé que un amor que se va es mejor olvidar es mejor olvidar pero yo no te puedo arrancar del corazón pero yo no te puedo arrancar del corazón qué belleza qué belleza el hoy no, 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 déjame no, el acompañamiento a la orquesta de Manos Castro los arreglos de esa orquesta eran fuera de liga por eso a ella le gustaba grabar con ella unos arreglos musicales que vaya, increíbles esa es una de las canciones más lindas no fue tan popular como debió haber sido pero el contenido, la música, los arreglos, todo por eso fue que la traje me encanta eso, me encanta ay señores, si no es Juana es la hermana querido Eloy, gracias por estar conmigo no, gracias por estar contigo te esperamos la semana próxima con otra sorpresa especial para nuestros oyentes vamos a irnos con la Lupe la semana que viene la GGG que también vamos para allá la GGG la GGG la GGG la GGG la GGG la GGG la GGG